Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uy, de flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Wizzy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, this bitch is as broke, still I be talking past shit when I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke, still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say girl Careful when you come through my way My body already know how to play By working, keep it tight everyday And I, 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 I Know you need a taste and now," ooh, i'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out Make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop it What me talkie-talkie Wanna see me talkie-talkie Get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba Taki-talkie Taki-talkie